de la ciudad de Chile. Y un sello, una baranda ha terminado cediendo, rompiéndose y el peso ha llevado a que el trailer termine volcado. En estos momentos el señor Alfonso Peñalosa se encuentra en la ambulancia de los bomberos conversando con los agentes policiales, dando su testimonio sobre lo que ha sucedido en este lugar que pertenece a la jurisdicción de Salamanga, según nos refieren los agentes del orden que se encuentran trabajando en esta zona. Si va a transitar por aquí, tenen sus precauciones porque está cerrado por los trabajos tanto de bomberos como de la policía. Directo a un director de la Policía Noticias.